Más transparencia, más seguridad, más participación, más obras, más comunicación. Municipio de Morón. Estamos cerrando acá la jornada, a punto de subir al escenario, un instante nomás, todo bien, ha salido todo bien, tenemos la verdad que desmitificando, una gran nota ha quedado. Ganaste, ganaste a los burros, gané a los burros, pero bueno, viene una fecha ahora muy importante UG, en un par de días nomás. En un par de fines de semana, un par de días, el sábado 3 de septiembre presentación y despedida de Morón City Group, presentación oficial, porque bueno, nos estamos viendo y despedida oficial, va a estar buenísimo, va a haber DJs, baile, toda la noche, así como una fecha bien, bien para arriba. Y así de esta manera, llegamos al final de este capítulo de Banda Soporte, un capítulo muy especial, un capítulo con amigos, por un lado, el gran artista, el Chávez, productor, músico, realmente un tipazo que lo conocemos hace años, hay que decirlo, ya de la época de Árbol, ¿no? Recordemos, fue el primer baterista de esta banda, después estuvo con Nuka y ahora está desarrollando su proyecto solista con el Chávez en paralelo a producir ni más ni menos que a Gustavo Cordera, no te va a gustar y a un montonazo de bandas del under nacional, así que por eso lo recomendamos y pasamos todo un día con él y también con la muchachada de Branca Leone, que bueno, son sin duda uno de los tipos que más levanta la bandera de la libertad y la independencia en nuestra música nacional. Lindo tal no poder haber conocido al Chávez en este plan de intimidad, tan tranquilo y hablando tanto, ¿no? Le hemos hecho mil notas, creo que ninguna habló tanto como este. Es un tipo difícil el Chávez, es un tipo que le... Hay que estar todo el día para sacarle 10 minutos, pero bueno. Es un tipo difícil, igualmente estuvimos ahí apostando con el tema del turf y todo, así que ya, si querés repasar, si recién te enganchaste y si no me digas que vivieron todo eso con el Chávez y no lo pude ver, bueno, quedate tranquilo porque a través de Qmusica.tv podés repasar este capítulo y todas las emisiones de Banda Soporte. Exactamente, nos despedimos obviamente con el Chávez sonando en vivo, nosotros nos volvemos a reencontrar por la pantalla de quiero la semana que viene. Chau. 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 Tengo el idioma armado a partir de un motor que fundió bien al yendo a la matanza. Y en la postal de la salada no vi sufre que algún dios frecuente por ahí. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!